Badiraguato, Sinaloa, el personal militar que se encontraba realizando reconocimientos a inmediaciones del poblado El Saucito, municipio de Badiraguato, Sin, También, observaron a lo lejos que un individuo del sexo masculino salió corriendo de un inmueble arrojando en la puerta del acceso vehicular de la casa una mochila color negro, emprendiendo la huida con rumbo desconocido logrando darse a la fuga. Leer también, hayan partes humanas en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán a sí mismo, al acercarse personal militar para inspeccionar sin ingresar al inmueble, se percató de que en el interior se encontraban instrumentos para el proceso del extracto de marihuana, al parecer hachís, solicitando la intervención de la Procuraduría General de la República mediante una orden de cateo. Foto cortesía leer también, desaparece joven en las aguas de Isla Cortés por lo anterior, personal de referida Procuraduría acudió al inmueble antes mencionado el 14 de julio del 2018, a fin de dar cumplimiento a una orden de cateo localizando, lo siguiente, un laboratorio donde se procesaba extracto de marihuana, 361 kilogramos aproximadamente de al parecer marihuana. 2 bidones con capacidad de 20 litros conteniendo una sustancia desconocida, 1 bidón con capacidad de 30 litros conteniendo una sustancia granulada color negro. 1, 1, escopeta, calibre 12, 1, un cargador para fusil AK-47, 3 cartuchos calibre 12-33, botes gas butano, 4 bombas de vacío. 3 tanques de reacción. 2 compresores, 2 tubos de destilación, 1 bascula, 1 refrigerador, 4-4 guerreras y 4 pantalones confeccionado en tela camuflajeada procediendo a poner a disposición de las autoridades correspondientes lo asegurado, en esta nota. Operativo Sierra Sinaloa Badiraguato Laboratorio Clandestino Confisca Laboratorio Badiraguato Ejército Confisca Laboratorio.